Vamos a cantarles una cancioncita de por allá de 1984 Como las hojas de primavera que aquellos árboles dejan ver así cariño por vez primera con toda mi alma te voy a querer Eres la estrella que alumbras bella y en el espacio reinas de ser Eres rayito de luz primera eres sin duda toda mujer Te quiero tanto que apasionado entre tus brazos me quiero ver para sentirme ilusionado para seguirte hasta donde esté Pero mi sueño me ha engañado y me he olvidado que es la mujer porque mi alma se ha enamorado se encuentra amando a otro querer Yo que quisiera porque me amara Como yo te amo Como yo te amo, ven y a mujer Cuanto daría Porque olvidarás Aquellos brazos de aquel infiel Me he dado cuenta Me he dado cuenta que nuestras vidas iguales siempre tendrán que ser Pero mi sueño Mientras añoro yo tu cariño tú te desvelas por su querer Pero mi sueño me ha engañado y me he olvidado que es la mujer porque en mi alma se ha enamorado se encuentra amando a otro querer Amando a otro querer